Y al que quieres Nos pejan Ay, gente Gente Hay que hacer lo posible Por conseguir Llegar A El siguiente nivel De suscripciones ¿Vale? Para poder poner Más emotes Quiero poner más emotes Gente Vamos Ponemos los emotes Y que la gente desaparezca ¿Vale? O sea No pasa No hay problema ¿Juntos a quién? ¿Tú quién eres? ¿Señor? Porque son felices así No necesitan explicación Para nada O sea Lo hacen Son felices Suéltales un poco las cadenas Son felices Encadenadas Literalmente Literalmente españoles Llegando a latinoamérica Sí, sí Mira Eso es Asia O sea No necesitan No necesitan Ese Shashi ha pegado a un bebé Nos follaremos a sus caballos y montaremos a sus mujeres Eso les confundirá Es toda una estrategia Con los sombreros de pluma y todo ¿Qué le pasa? Bueno ya, a ver Suele pasar Hace tres días que no lo veo Por favor, mis dios Encuentra a mi idiota No solo encontraré a tu idiota También lo traeré a casa Gracias, lo vieron por última vez Al oeste del puerto de Escandea Date prisa ¿Es buen cazador? La verdad, esto es importante Vale, es un idiota Pero, ¿es buen cazador? Los peces más pequeños y sin dientes Ya le daban problemas Y ahora el muy necio caza linces Dices que tu marido iba El lince más grande vive cerca de las ruinas Conociendo a mi idiota habría ido ahí Está remuerto Pero muerto Muertísimo Del verbo muertear Porque se muertea al lince Fijo ¿Y cuánto vale tu marido para ti? A ver Quédate con su arco Era la envidia del ágora antes de comprarlo Pues me aseguraré de que nunca vuelva a usarlo O sea O la mata el lince ya O lo va a matar ella Entiendo Lleva un tiempo desaparecido Vamos a ello Lo encontrarás Lo sé ¿Cómo? Porque tú No eres idiota Ese ha sido duro Ese ha sido duro Se ha dolido La verdad ¡Ay, no! Total, eh Pero escúchame Que me coman los linces O sea Antes de tener a alguien así Yo me tiro a los linces O sea Pero sin arco No vaya a ser que me encuentre Por los dioses No, esta es una ¡No te muevas! Espérate que he leído algo Super bestia, quiero leerlo ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Ay, no! ¡Se ha librado! A ver, si está despedazado Llévale su corazón Fijo que la mujer se lo come Para que esté dentro de ella Ya que es su idiota ¡Exactamente! ¿Cómo? Estel ¿Cómo? ¿Cómo? Pau ahí Flexeando de que lleva Cuatro días con el nombre de la Clipper de la Cueva Viéndome Recalquemos el ¡No! Dime ¡Ya tengo los emotes en Discord! ¡Vamos! ¿Ves? Solamente tenías que suscribirte Y esperar Tener paciencia Perdón Perdonada Pero no me grite Yo no hice nada Para que me grite Bueno, he hecho muchas cosas Para que me grite Pero Pero Esta vez no No hice nada Para que me grite Pero ¿Qué pasa a todo el mundo hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo está tan nervioso? Que el que se ha tomado la muestra Soy yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo mucha energía hoy Ella literalmente Está como Como el meme este de ¡AVOO! ¡Hostia! Gran frase esa, ¿no? Estoy donde debo estar Bien Estoy pensando que soy un clon de Pauya Vaya Los links ya lo veo ¡Socorro! ¡Te oigo! ¡Por favor! ¡Hay mucha sangre! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tranquilo! 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 ¡Hay muchísima sangre! ¡Socorro! ¡Te oigo! ¡Por favor! ¡Tranquilo! ¡Hay mucha sangre! ¡Socorro! Chino ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilo! ¡Señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí se ha perdido! ¡Aquí se ha perdido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se ha levantado gente Está vivo Añorabas a tu idiota Amor mío Estás vivo Bueno, hacemos lince para cenar Ya basta de linces Au Añorabas a tu idiota Ah, claro Pero en cuanto me voy Os vais Se han dado el lote De una forma muy hardcore Y agradecido de no haberlo visto, la verdad No sé vosotros Pero yo agradecido Ej Esto puto hardcore O sea, poco más Y lo hacen en mitad de la calle Y no me refiero a enrollarse Perfecto, aparcado Y no me refiero a enrollarse Y no me refiero a enrollarse Vale Y Vicin A lo mejor no sé de dónde estoy Y puedo hacerle el lío Pero Ay, no Que no se ría de mí Comete Ay, no Que no me refiero a enrollarse Que no me refiero a enrollarse Que no me refiero a enrollarse Y no me refiero a enrollarse Cago en la puta Cago en Dios Podré venir aquí con un barquito chiquitito Podré ir Lo intentamos Vamos rápido A ver si cuela Por el centro ¡Vamoo! Ha funcionado Bueno, es a Casey No me escondo Me equivoco de botón Que por cierto Hablando de Tafne Hemos hecho ya Todo También Ya está Literalmente Ya hemos terminado también Esta misión Vale, pues Hemos terminado Literalmente Las dos misiones más costosas De hacer Hemos terminado esto Y hemos terminado Esto Esto No, espérate ¿Que hemos terminado? ¿Dónde está? ¿Por qué no me sale? Bueno, por ahí está La del ciego El príncipe El príncipe de Persia Quiero Quiero ¡Suscríbete a ver! ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! Si se rompe ahora la barca Tampoco es mucho drama, vale Nadar hasta aquí Y luego dar media vuelta Era drama Pero nadar medio trecho No es drama Necesitaré un barco más grande Se ha roto un poco, eh ¿Cuántos son seis ley? Eso es muy barato No es barato ¿Qué es eso? Dos euros La vigilancia aquí será intensiva ¿Qué ha pasado ahí fuera? Te espero que te hayas despedido De tu familia ¿Qué ha pasado ahí? Toma por culo Me encanta como pasan de hablar griego Literalmente Pasar a un castellano Pero neutro ¿Qué ha visto pop total, eh? Muchos nos quejamos del calisto Pero Eso se nota mucho Ese golpe ¿Sabéis en qué juego me da Mucho? En plan El choque En el unity En el unity El choque Me 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 porque... salta con todo esto aquí porque se esta partiendo... la madre tu seres francés por eso me choca si, tu diosa te ha bendecido soy un buen ejemplar bueno, tu tambien me gusta la gente con encanto hace mucho que no ligamos con nadie luchas bien impresionante seré una sacerdotisa del amor pero se morde yo siempre muerto solo los mas osados atacan a sacerdotisas tienes que ser importante soy Diona una sencilla acólita nacida para servir a Afrodita esos mazones eran esbirros del culto de cosmos y no es la primera vez que intentan matarme del culto? cuéntame ya todo lo que sepas aquí no la ciudad es mas segura me acompañas? vámonos cuando lleguemos podrás contarme todo lo que sepas sobre el culto ya que estoy... hace... hace... hace cuantos capítulos que... 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 Cassandra no se tira a nadie eh... no puede ser no puede ser no puede ser claro... hace... hace mucho que... 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 Cassandra no... se zumba a nadie eso... eso no puede ser te vas a esperar que tengo una... eh... tengo un poco complejo de paloma vale... y... me gusta... ponerme... en estos sitios porque... te querré zumbar pero antes... una buena atalaya vale... se te bugueo o que? como? vale... bueno... no me lo digo hasta la vía pero... cuando termina... cuando terminemos la misión... me cuentas... aquí estoy a salvo... el culto de cosmos jamás atacaría dentro de la ciudad... bien... cuéntame todo lo que sepas... ahora mismo... deja que recupere el aliento... y que contemple... durante un buen rato... tu hermosura... basta de echarla inútil... dime todo lo que sepas sobre el culto... si insistes... siempre estuvimos pendientes del culto... pero cada vez están más crecidos... por los hados... son culpables de que mi hermana... la suma sacerdotisa... se encerrase en sus aposentos... tiene que haber algún líder del culto implicado... si quieren matar a una figura pública... no estamos ante las ratas de siempre... mi hermana quiere que proteja a Citera del culto... y que identifique a los sectarios que le están dando problemas... podría funcionar... tu hermana parece lista... tampoco es un plan tan loable... por poco me matan... un contratiempo... pero su plan es bueno... ayúdame pues a asegurar Citera... y a erradicar al enemigo... por los hados... ya has visto lo que puede pasar... no puedo sola con esto... asegurar Citera... no trabajo gratis... mis tíos... sin duda... el culto tiene planes para el mundo griego... y gracias a mis... artes... se que harán a continuación... y donde planean hacerlo... supongo que esta información... te puede ser útil... aunque... si no basta para satisfacerte... lo haré yo... ¿ves? ya empezamos a hablar el mismo idioma... la verdad... es que hace mucho tiempo... que no... hablas con los dioses... y no te preocupes... también te daré dracmas... por tus servicios... sabes cómo hacer negocios... entonces... ¿qué quieres que haga? tres sencillas tareas... primero... tengo un socio en el puerto... que necesita ayuda... ve a verle... ¿qué más? mi hermana sospecha... de la presencia de traidores... en nuestras filas... si es cierto... necesitará tu ayuda... búscala en el templo... por último... las sacerdotisas preferimos... las hojas envenenadas... pero unos bandidos... saquearon nuestra apoteca... y se escondieron... en las ruinas micénicas... si no es el culto... son unos malditos bandidos... recupera los viales de veneno... nos serán muy útiles... cuando nos enfrentemos al culto... tienes suerte... me encontré con unos bandidos... en las ruinas que hay al sur... ¿esto es tuyo? por los hados... lo es... gracias mis tios... ya podemos prepararnos... para combatir al culto... cuéntame algo más... del resto de peticiones... ese socio tuyo... ¿dónde está? pregunta por el capitán del puerto... en la taberna del puerto de escandea... estará como una cuba... ¿y el templo? ¿dónde está? en el mirador de afrodita... sobre la colina... allí... oculta en sus aposentos... encontrarás a la suma sacerdotisa... haré lo que pueda... por citera y por ti... gracias mis tios... luego... cuando esto acabe... podríamos relajarnos un poco... céntrate en Diona... te veré más tarde... se ha puesto tensa la cosa... ¿eh? rar... la verdad es que yo también... tío... yo también estoy... y... que el cuerpo... el cuerpo... rinde... rinde lento... a ver... venga tío... venga tío... ¿Qué cosas me pides? Que descanse ahora Con tan poco tiempo he hecho Que descanse ahora Que descanse ahora ¿Crees que podrás hacerlo mejor que yo? Pues la verdad es que sí Vale Quieres demostrar tu valor ante Diona, ¿no? El ejército no ha parado de incordiar últimamente Han capturado algunos mercenarios que son de interés para ella Están en el almacén fortificado Necesita que los liberes Veré qué puedo hacer Pero esto te saldrá caro Si vuelves con vida Te llenaré los bolsillos de dracmas yo mismo Hecho Pero... Tengo algunas preguntas Liberar a los prisioneros suena a traición ¿Por qué quiere hacerlo? En su paranoia La Suma Sacerdotisa ha ordenado que detengan a todos los sospechosos Pero estos prisioneros son mercenarios que solo se meten en sus asuntos Pocos mercenarios se meten solo en sus asuntos Aún así, Diona quiere que la ayuden contra sus enemigos Deja que lo adivine Solo se puede confiar en los que se pueden comprar con dracmas Exacto Y también confía en mí, claro ¿Diona es especial para ti? Soy su amante Y seré quien la ayude a liberarse de sus enemigos Se lo he prometido a cambio de... ¿Por qué te estoy contando esto? Me da igual qué relación tengas con ella Solo te está utilizando Yo soy su verdadero amor Vale Sigue engañándote si quieres Ya es suficiente Será mejor que prepares mis dracmas Vuelve cuando hayas acabado Si es que sales del campamento con vida Ok Está por allí Vale Cuidado No quiero que me sorprendan aquí Déjame Sácame de aquí Entonces te acabo el valor guardado Yo también libre Y ya está Y ya está Vale Vale Sí señor, está mal Muy mal La verdad He liberado a los prisioneros del campamento Eran tres ¿Los salvaste a todos? Sí A los tres En todo su calvo esplendor Supongo que eres más útil de lo que parece En tal caso Diona necesita que hagas una tarea más Un hombre debe morir ¿Te escucho? Los enemigos de Diona tienen efectivos en el atolón de Citera Van a usarlo como punta de lanza para atacar Debes exterminar a esas alimañas Borraré al enemigo de la faz de esa isla Tu humildad me conmueve, mis tíos Pero yo no los subestimaría No Eres tú quien me subestima a mí Basta de cháchara inútil Necesita que acabes con su capitán Después sus hombres se dispersarán Aún así No dejes a nadie con vida ¿Lo harás? ¿El capitán? Antes maté a un tipo muy extravagante Junto a un naufragio Sí, parece que es él Con tanto pavoneo Seguro que llamó la atención de Diona Toma Llévate tus dracmas y vete Ya no te necesito para nada Un momento Tú has luchado contra el culto por Diona Cuéntame todo lo que sepas sobre ellos ¿Qué culto? ¿El capitán no es del culto? Por mí, como si es un malaca Diona dice que quiere matarla Por haberlo rechazado Solo podremos estar juntos ella y yo Si consigo borrarlo del mapa ¿No estás tú aquí por la misma razón? ¿Para ganártela? Ella ya es mía Y cuando mate al capitán Cosa en la que tú has fallado Te olvidará No podrías hacerlo sin mi ayuda Diona agradecerá todo lo que he hecho por ella No puede olvidarme sin más Pues seguro que lo hace Venga, vete Y que no me entere yo De que hablas con Diona Si no, ¿qué? O si no Vete ya No creo que miembros del culto Seguramente sean solo mercenarios bien pagados Vale Yo creo que por ahí volvamos a descansar un poco porque estoy Que la cabeza no me da pa' mal La verdad Gente Lo siento Por fuera de coñas Oye, ¿se nota que está lloviendo ahora? Uff Tengo lo oscuro ¿Qué mierda está jugando este hombre? Os voy a mandar con Con karma Que karma es majete Así que lo siento por el directo ir cortito Pero Uno cuando tiene la cabeza así Es mejor Descansar un ratete Mañana Me quedo más Lo prometo Mañana me quedo Y hago todo guay Y hacemos todo perfecto Pero hoy Tengo la cabeza como un bombo Hemos hecho al menos dos horitas Oye Ni tan mal Besitos Tengo la cabeza como un bombo 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 Tengo la cabeza como un bombo